Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier que sea la obra a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Splendermanía 3D, concretamente la segunda parte del vídeo que le estamos haciendo a esa nave que estamos denominando Mario Corazón Ardiente, denominado, además dedicado a Mario Corazón Ardiente, el cual tiene un corazón muy apasionado y tal, muy 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 grande, muy grande. Ok, vayamos, vayamos para allá, vamos a intentar, vamos a poner la pantalla completa y vamos a dejarlo justamente donde estábamos, que era justamente esto. Esta era la nave que habíamos hecho en el vídeo anterior, concretamente habíamos llegado justamente hasta aquí. Vamos a ir haciendo algunas cositas porque a mí me gustaría crear unas pequeñas modificaciones aquí. Por ejemplo, esta parte de aquí, si nosotros nos vamos aquí, me gustaría excluir, arrastrarla hacia arriba, pero para poderla arrastrar hacia arriba y que me quede bien, lo que necesitaría sería acotar esta parte de aquí o esta parte de aquí. Si yo acoto esta parte de aquí, esto se va a ir para arriba, estos dos vértices van a subir, vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a darle a Control-R, ¿vale? Control-R para acotar esta parte de aquí y llevármela justamente al borde que tengo. Si yo cogiera ahora y seleccionara, ¿qué pasa? Si seleccionamos esta parte de aquí, vamos a ver cómo, si yo me voy a Go en cuanto al eje de la Z y lo subiría, ¿vale? Bueno, no hace nada porque ya lo había acotado por el otro lado, ¿vale? Bien, no hace nada. Bien, pues perfecto. Si no existiera una de esas líneas que tenía por ahí, por ejemplo esta de aquí, vamos a poner las aristas y decirle que queremos eliminar, porque ahí aparecían dos aristas. Cuando hemos creado estas dos, ha creado otras dos por ahí. Vamos a coger esa, vamos a suprimir y decimos las aristas, ¿vale? Y ahora sí, ahora ya no sé lo que ha hecho. Ah, se la carga totalmente. Oh, qué bien, qué bonito. Control-Z. Zeta para que la deje tal cual. Zeta. Vale, ya la tenemos ahí. Bueno, pues es igual. Pinchamos ahí. Podemos sobrevivir con eso perfectamente, ¿vale? Vamos a venirnos aquí, vamos a ponerlo desde aquí. Vamos a decirle que queremos O en cuanto a la Z. Y lo vamos a subir un poquito más, ¿vale? Más o menos por ahí, ¿vale? Yo creo que estaría bastante bien. Ahí puesto. Genial, me gusta. Me gusta cómo ha quedado, ¿vale? ¿Te gusta? Bueno, no engañes a la gente, hombre. Vamos a ver. No me gusta. Vamos a ponerle aquí en el res y vamos a decirle Go en cuanto a la Z. ¿Qué ha sido eso? Ah, que se ha caído una cosa. Vale, bien. Go en cuanto a la Z. Vaya susto, ¿eh, chicos? Aquí le ponemos más o menos a esta altura que está aquí, más o menos para crear esa forma, ¿vale? Ahora lo que podría hacer es intentar que esto fuera así un poco más curvo, ¿no? Para ello lo que voy a hacer va a ser subir esos vértices que tengo ahí. Así que voy a situarme ahí, voy a decirle Z Wide Frame y voy a seleccionar concretamente en vértices uno. Bueno, pincho fuera para que no se me seleccione. Eh, que he dicho fuera ahí. Había seleccionado unos que no quería. Cojo estos y le digo que los lleve Go en cuanto a la Z. Y los lleve un poquito más hacia arriba, ¿vale? Y Go en cuanto a la I. Y que los lleve un poquito más para acá para darle ese Go en cuanto a la Z, un poco más hacia abajo, para crearle esa variación, ¿no? Yo creo que podría quedar bastante bien, ¿no? Ahora vamos a ver si esto también lo podemos hacer, ¿vale? Pinchamos aquí y vamos a llevarnos estos en cuanto a Go en cuanto a la Z. Y subirlo un poquito más para que me quede, ya estaría más o menos. Y estos de aquí, Go en cuanto a la I. Que es la profundidad y que se venga más o menos por ahí. Ahí estaría bien. Go en cuanto a la Z. Lo tenemos que ir haciendo así más o menos para que le cree. Y este de aquí, incluso estos de aquí, Go en cuanto a la I. Yo creo que llevándomelo por ahí se va a quedar un poco más... Ah, te has llevado uno que no era. Solamente has cogido uno. O en cuanto a la I, que es la profundidad, y llevármelos un poco para allá. Y bueno, ya más o menos y tal, quedaría más o menos esa forma un poco más interesante, ¿no? Incluso esto lo podría haber llevado un poco más para allá, ¿vale? Estoy pensando. Vamos a llevarnos por aquí. Ah, llevarnos bien. No, no sería necesario. Estoy pensando, ¿vale? Porque ahora voy a unir este elemento de aquí con este de aquí. Y voy a crear algo más hacia arriba, ¿vale? Así que vamos a crear una cara, luego otra. Vamos a unir estos dos elementos. Que en definitiva va a unir todo lo demás, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Y vamos a ponerlo un poco así, ¿vale? Yo creo que sí. A ver, bien. Ya tengo, tengo ubicados. Los tengo, los tengo. Ya está, casi, casi, casi. Ya lo tengo ahí, ahí. Ya están ubicados. Ya lo tengo concentrado. De limón. Voy a seleccionar esto. Este. Este. Ah, he cogido uno que no era. Ha cogido uno por ahí abajo. Yo no quería eso. Ah, vale. Sí, 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 sí. Está bien. Y este. Y vamos a hacerle un F. Vale. Ya tengo una cara. Vamos a por la otra. A ver si soy capaz de aislar todos los puntos. Bien. Y ahora cojo y digo, este. Otra vez. No solamente tiene uno. S. Este. Este. Y F. Ya tengo la otra cara. Y ahora simplemente uno. Este. Con este que tengo aquí abajo. Con este. Con este. Con el que tengo ahí abajo. Y con este. Y le digo una F. Me ha hecho una cosa muy rara ahí. Control F. Espera. Z. Sólido. ¿Qué más ha hecho? Sí. Claro. Has marcado esos de ahí. Vale. No quería hacer eso. Pero bueno. Sí. Me ha quedado bien. Y ahora voy a coger este. Este. S. No. Ya ha sido. Es un poco difícil localizarlos. Este. Este. S. Y este. Y le doy F. F. Y ya me ha generado justamente eso que era lo que yo quería. Más o menos creo. Y ahora voy a pinchar los de arriba. Este con este. Y este con este. Y voy a crear otra cara. Ahora sí. Ahora ya me ha creado justamente una pasarela a un puente que va de un sitio a otro. Yo creo que está bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Pero de una forma diferente. ¿Vale? Y para ello voy a necesitar aquí crear un. Una separación. Control. Control. R. Le voy a decir que quiero. Subir este elemento de aquí. Hasta ahí. Para poder crear lo mismo. Otro puente que venga desde aquí hasta ahí. ¿Vale? Pues si no, no va a quedar muy bien. Pincho este. Primero. A ver hasta dónde vas a ir. Vas a ir hasta ahí. Vale. Pues entonces. Este aquí. Aquí. No. Estás equivoquito. No es ese. Es este de aquí. La mitad sería ese. Vale. Bien. Pues entonces tienes que pinchar aquí. Pinchar aquí. Y pinchar ahí arriba. Y le digo una F. Vale. Ahora vuelvo a pinchar. Tengo que crear aquí. Esta con esta con esta. Otra F. Ahí lo tengo. Muy bien. Y ahora uno. Este. Con este. Con este. Y con este. Y le digo otra F. Y ya tengo ahí. El puente que va a unir. Tanto uno con el otro. ¿Vale? Me ha quedado bastante chulo. ¿Vale? Bien. De esa manera. Hemos creado justamente. Ese elemento que tenemos ahí. Hubiera quedado mucho mejor. Si hubiéramos hecho uno más. ¿Vale? Que es. Unir este punto. No ese. Sino otro punto más. ¿Vale? Con todo lo demás. Pero bueno. Lo vamos a dejar tal cual. ¿Vale? Bien. Estupendo. Pues de momento así. Ahora vamos a ver. Necesitamos el máster. El máster va a ir justamente en ese centro de ahí. En esa cara de ahí. Así que necesito dividir esa cara que tengo justamente ahí. A ver si la localizo. Sí. Es la. Ay. Que mareo. Eh. Vete para el otro lado. Ahí. Quieto. Quieto. Ahí. Estás. Control R. Y voy a dividir esto en. Sí. Yo creo que sería la mitad porque va a repartirse y repetirse. Justamente ahí podríamos decir que va. Sí. Más o menos ahí. Y ahora. Ya está. Bien. Ahora tengo esta cara de aquí. Pero esa cara de aquí tengo que darle justamente aquí. Pincho aquí. Y con eso voy a hacer el mástil principal. Voy a situarme a la izquierda. Voy a empequeñecerlo. El mástil principal debería de venir más o menos hasta aquí. Vale. Pero tiene que tener varias variaciones. Así que voy a. Que se me ha muerto un modelo. Vamos a venir aquí a ver cómo lo hacemos. Sí. Tiene que ser. Tiene que venir más o menos hasta aquí. Más o menos. A ver qué le hacemos. Vamos a hacerle. Primero subirle hasta aquí. Vale. Después le hacemos otra pequeña variación. Después subimos hasta aquí. Y le hacemos otra pequeña variación. Vale. Vamos a por ello. Vamos a decirle que excluir. Hacia arriba. Oh. Sí. Sí. Voy a excluir. Excluir en el eje de la Z. Que ya estaba. Un poquito. Ahí. Ahora vuelvo a excluir. Hacia. Aquí arriba. Yo calculo. Voy a excluir otro poquito. Hacia ojo de buen cuero. Aquí que voy a tener esta parte de aquí. Pero fíjate. Que yo ahora lo que puedo hacer es un escalado. A ver. Puedo. Ya. Pero si le haces el escalado aquí. Mal lo llevas. Vale. Mal lo llevas. Le voy a hacer un escalado. Pero en cuanto. Sería un escalado en cuanto a la A. Tendría que ser en cuanto a la I. Más o menos. Más o menos. No. No me vale. No me vale porque como se va a repetir. Sí. Sí. Sí me vale. Sí me vale. Sí me vale. Perfectamente. Me va a valer. Ahora voy a excluir. Excluir. Un poquito más. Voy a hacer un escalado. Estudiar un escalado en cuanto a la I. Para que vuelva al mismo que tenía. Es que si lo veo desde ahí va a ser un poco complicado. Control Z. Un escalado en cuanto a la I. I, I, I. Ahí estás. Que venga más o menos por ahí. Que sea un cuadradito. Vale. Y ahora excluyo hacia arriba. Excluir. Desde el 3. Excluir. Ahí podría ser más o menos. Puedo excluir hasta aquí. Escalar. O excluir un poquito. Decirle que quiero escalarlo. Escalar. Escalar en cuanto. Sí pudiera ser así. Tenía un doble mástil. Que le va a quedar muy bien. Vamos a venir por aquí. No, no me gusta. Control Z. Z, Z, Z. Tate quieto. En marca. Ahí estás. Quiero un escalado en cuanto a la I. Porque en cuanto a la I. Te vas a estar quietecito. Un poquito. Tío. Nada. Fuera. Pues se queda tal cual. Me parece que sí. Que se va a quedar así. A ver. Ahí estaría. Ahí estaría. Ahí estaría. Luego ya le vamos haciendo el resto. De momento ya lo tenemos ahí. Está la forma. Está bastante bien definida. ¿Vale? Lo único que nos queda es esta parte de aquí. Que no conjunta para nada. ¿No? ¿Cómo podemos hacer que esto no parezca así como si fuera un excesivo? Que fuera mucho más grande. Vale. Vamos a seleccionar esta arista. ¿Vale? Y me voy a situar arriba. En el 7. ¡Joder! No me dejas en paz. Ahí. Voy a acercarme. Lo voy a situar bien para yo poderlo ver bien. Y ahora le digo un escalado. No, un escalado. No, un go en cuanto a la X. Y ahora eso sería como un cuadradito. ¿Vale? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo con este otro vértice. Go. En cuanto a la X. No. He dicho en cuanto a la X. Yo creo que ahí estaría bien. ¿Vale? Este lo voy a... Este de aquí. Go. En cuanto a la Y. Un poquito más estrechito. Sí. Este lo voy a poner Go. En cuanto a la X. Para que haga el cuadradito. Ahí está. Y ahora sí. Ahora ya puedo seleccionar con el 3. Esta cara de aquí. Decirle el 3. Ponerlo más pequeñito. Y decir lo que quiero. Y decir lo que quiero es... 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 Por aquí. Ahí estaría. Muy bien. Perfecto. Como puedes ver hay una parte ahí que no me... Que me está pidiendo a gritos que le haga algo. ¿Vale? Así que voy a venirme aquí. Y se lo voy a hacer. Para empezar. Necesito algo que corte por aquí. ¿Vale? Vamos a acercarnos un poquito más. Bien. Pincho aquí. Y voy a hacerle un Control-R. Hago un clic. Y que corte justamente ahí. Bien. Ahora voy a hacer un... Control-R. Pero esta vez. Que sea vertical. Y que le corte... Me lo llevo ahí al corte. Y ahora me vengo aquí. Selecciono ese de ahí. ¿Vale? Tendré que moverle. Lo difícil es... A ver cómo ponemos culete. Para que esto vaya bien. ¿Vale? Y... Situado ahí. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. O tres. Aquí. Y vayamos allá. Le vamos a decir que queremos es... Ruir. Lo ponemos ahí. Excluir. Le voy a hacer un escalado en cuanto a la Z. Más pequeñito. Ahora excluimos... Un poco hacia la derecha. Que venga por aquí. Le digo excluir. Un escalado que venga así. Un poquito así. Y ahora... Y ahora... Extruir... Por ahí. Con un escalado... Que venga más o menos ahí. ¿Vale? Sin pasarme. Y ya estoy viendo que le he hecho una banderita. Yo juro que bien. Pero esa banderita... Sí. Esa banderita tiene que ser así. ¿Vale? Me da exactamente igual. Se va a quedar así. ¿Vale? Bien. Ya ha quedado... Ha quedado chula. ¿No? Ha quedado muy bien. Hay una parte que no me gusta mucho. Que es que... El que venga por aquí se va a resbalar. ¿Vale? Entonces como podéis ver... El que venga justamente en esa parte de ahí... Se va a resbalar. Y no es plan que se resbale. ¿Vale? O nos buscamos problemas. ¿Vale? Así que le voy a decir que quiero un... 3. Desde aquí. Y esa parte de ahí... Alt. Con el Alt presionado... Voy a seleccionar todos esos vértices. ¿Vale? Con el Alt presionado estáis viendo que he seleccionado todos los vértices que hay alrededor. Pues no. No los ha seleccionado. A ver. Alt. Aquí. Ahora sí. Ahora están todos seleccionados. Como podéis ver. ¿Vale? Bien. Le voy a situar en el Cres. Y le voy a decir que... En el eje de la Z. Y se lo lleve justamente hasta ahí. Bueno. Esto podría haber subido hasta ahí. ¿Vale? Una cosita así. ¿Vale? Era este el que yo quería. ¿Vale? Le voy a decir que... En el eje de la Z. Y se viniera justamente hasta aquí. ¿Vale? Bien. Perfecto. Esta parte de aquí... Le voy a decir que... Me lo baje hacia abajo. Alt. Y go... 3. Go. En el eje de la Z. Que lo baje. Sí. Podríamos haberle puesto esto. Este. Este de aquí. Que lo baje. Hacia abajo. En el eje de la Z. Por ejemplo, podría ser así. Y escalado en el eje de la Y. No. No me juega mucho. No va a quedar muy bien. Ahora sí queda bien. Vale. Bien. Yo creo que sí. Yo creo que sería... ¿Queda bien? No. No queda bien. Go. En el eje de la Z. Que es la altura. Y que se venga por aquí. Más o menos ahí. Ahora sí queda bien. Ahora me gusta. Me gusta. Me gusta como queda. Bien. Incluso hasta podría decirle que esta parte de aquí. Se la llevara a Go. En el eje de la Y. Que es la profundidad. Y que hiciera una cosita así. Más o menos. Vale. Para que fuera. Y este también. Para que me quedase también bien. Vale. Tendría que ponerle aquí. Este de aquí. Decirle Go. En el eje de la Y. Y me lo llevo más o menos por aquí. Y... Sí. Quedaría bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este de aquí. Esta línea de ahí. Bueno. En realidad sería todo. ¿Vale? Todo eso. Vamos a venir aquí. Le digo Go. En el eje de la Z. Que es la altura. Que lo subo un poquito. Y ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Mira que bien. Mira que bonito. Mira. Ha quedado muy bien. Vale. Ha quedado muy bien. Con esa pasarela. Que es para decir. Tierra. No sé qué. Vosotros. Que estáis ahí. ¿Qué pasa? Vale. Bien. Ya lo tenemos ahí. Bien definido. ¿Vale? Con esa torre de vigía. Vigía. O sea que. La verdad que está bastante chulo. Déjame ver una cosa ahí y tal. Bien. Tenemos otra cosa que tenemos que hacer aquí. Y es otro mástil. Pero esta vez le vamos a hacer otros dos mástiles aquí. ¿Vale? Claro. Si lo pones ahí a un burde yo no lo voy a ver. Le voy a hacer unos mástiles aquí. ¿Vale? Para ello necesito dividir esto en dos partes. O en tres partes. En tres partes. Voy a dividirlo. Fíjate. Mira. Podría haber hecho esto también. No. Pero lo voy a hacer aquí. Aquí le voy a dividir esto en dos. Voy a acercarme. Y le voy a dividir. Control R. Control R. Y en tres partes. Bien. Y este. Control R. En tres partes. Ahí está. Y ahora este. Control R. Control R. En otras tres partes. Vale. Está claro que ahora ya he definido estos de aquí. Yo podría hacer que un mástil de ellos. ¿Vale? Mi mástil que viniera más o menos por la parte central que sería esta. ¿Vale? Más o menos. O aquí. Yo calculo que serían en esta de aquí. Sí. Porque quiero preservar algunas cositas. Así que voy a señalar esa cara. ¿Vale? Esa de ahí. Me voy a unir aquí. Tres. Y si no me equivoco. ¿Vale? No. No me gusta. No me gusta. Quiero hacerle un mástil un poco más siniestro. ¿No? Sería si cojo dos. Aquí me va a coger otros dos de aquí. Ahora voy a coger este, este y este. ¿Vale? Entonces eso sí que va a ser un pedazo de mástil. Porque va a ser este de aquí. No. No me vale. Tendría que coger un poco más. No. Van a ser dos. Voy a coger dos. Nada más. Sí, pero los voy a poner por el centro. Este y este. Esos dos. Me voy a venir aquí. Y le voy a decir lo mismo. Pero lo voy a subir un poquito más. Vamos a excluir en cuanto a la Z. Z. No, 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 no. Contra Z. Estoy pensando que sí. Que lo voy a hacer mucho más grande. ¿Vale? Pero tengo que tener en cuenta una cosa. Y es que voy a coger este. Tres. A ver. Si yo cojo dos aquí. Me va a coger dos. Así que voy a necesitar cuatro. ¿Vale? Y dos de aquí. Va a ser un pedazo de mástil increíble. Pues vendría cuatro y cuatro. ¿Vale? Vamos a irnos por aquí. A ver. Lo vamos a subir. Excluir hacia arriba. Yo creo que sería excluirlos hasta ahí. ¿Vale? Ahora voy a excluir un poquito más. Excluir. Hasta aquí. Aproximadamente. Le voy a decir que quiero un escalado. En cuanto a la I. Le voy a decir que un Go. En cuanto a la Z. Y ahora sí que sí. Ahora ya directamente. Fíjate que al haberle hecho eso. Esta parte de aquí se me queda más o menos. Se me ha quedado un poco. Un poco. O no sé. A por rúas. Lo que voy a hacer va a ser estirar esos vértices de ahí. Llevármelos un poquito más hacia la derecha. ¿Vale? Sabéis a ver que esos vértices de aquí me los tengo que llevar un poquito más para allá. Para que me haga lo que se le. Justamente lo que yo quería. ¿Vale? A ver. Vamos a pinchar en las aristas. Tres. No. Dos. En dos. Vamos a coger esta. Esta. ¿Qué has hecho? Lo tengo un poco osidado esto. Voy a situarme arriba. Quiero un Go. Creo que sería un Go. Y en cuanto a la... Ah, la paz y yo. Fuera. Déjame paz. Fuera. Fuera. Asqueroso. Me falta este. Bien. Y ahora... Lo tengo que ver desde aquí un poco ladeado. Lo voy a hacer un poco a ojo. Pues le voy a decir un Go en cuanto a la X, que es el ancho. Y que venga por aquí. Ahí estaría bien. Vale. Yo creo que sí. ¿No? No, un poquito más. Go. En cuanto a la... X. A ver ahora. Sí. Pudiera ser. Y ahora sí. Ahora ya le tengo que dividir eso en dos partes. En dos partes. ¿Vale? Así que me voy a venir aquí. Tengo Control-R. O ya, lógicamente, esto lo tiene que manejar el... Aquí está el modelador. Control-R. Yo tengo la parte de dejar la forma. ¿Vale? Uh, te queremos, Sergio. Vamos allá. ¿Cuánto trabajo nos das? Vamos a pinchar justamente aquí. Vamos a seleccionar directamente esta y esta. Que son las del centro. Y a partir de ahí ya hacemos un mástil. ¿Vale? Que son mástil gordo. ¿Vale? Y que... Go. Vamos a poner el 3. Go. Ah, mira lo que nos ha pasado. Eso nos pasa por graciosos. ¿Vale? No por otra cosa. Bien. Resulta que yo voy a querer estos dos. Pero ¿qué nos pasa? Que tenemos que acotarlos para que los suba bien. ¿Vale? Así que vamos a decir que Control-R. Eso va a duplicar un montón los vértices. Lo vamos a pegar contra eso. Y pinchamos aquí Control-R. Lo acoto contra... A ver si soy capaz de acotarlo ahí. Y otra vez Control-R. Y le digo que sea acotado aquí. Bien. Eso va a hacer que tenga dos vértices más. ¿Vale? Bueno, dos vértices no. Que tenga... ¡Hala! Que has hecho... Fuera de mi vida. Tres. Tres. ¿Qué has hecho? ¿Has excluido? ¿Qué has hecho? ¡Fuera! ¿Qué has hecho? Sí. Has hecho una cosa muy rara. No me gusta un pelo. Vamos a ver. El tres sería coger este y este. Y ahora sí. Ahora ya me voy a acotar ahí. Y vais a ver que como está acotado, los vértices que le he puesto los vértices que le he puesto van a ser los más entretenidos. Voy a poner... Yo calculo que va a ser hasta aquí. ¿Vale? Vamos a poner hasta aquí. Más o menos a la altura de este. ¿Vale? Y ahora... ¿Qué has hecho? Has hecho una cosa muy rara. ¡Qué asco! Bien. Esto voy a duplicarlo. A dividirlo en dos. Control R. Bueno, había una forma muy sencilla de hacerlo. ¿Vale? Que es pinchando aquí, botón de la derecha. Y creo que es subdividir. ¿Vale? Entonces me subdividen cuatro. Este de aquí, botón de la derecha, subdividen cuatro. Y ya no tengo que dividir todo lo demás. Y ahora sí. Ahora ya voy a coger estos dos. ¡Ah! No has subdividido. No has subdividido. Botón de la derecha. Subdividir. No. ¿Y por qué no has subdividido eso? No me deja. No me deja subdividir. ¡Oh, cielos! ¡Qué ruina! Control R. Ah, ¿no me deja subdividir? Sí, sí, me deja. Me tiene que dejar subdividir. Control Z. 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 Vale. Bien. Vale. Eh... Vale. Estupendo. Vale. Pues, eh... Vamos a llevarnos esto hacia arriba. Control R. ¿Qué has hecho? Excluir. Hacia arriba. Pero así a ojo de buen cuero no me gusta. Vale. Hasta ahí podría ser. Vale. Sería excluir un poquito más y excluir hacia arriba. Vale. Me parece bien. Me has hecho una cosa muy rara. Me parece bien. No me voy a quejar. Excluir un poco más hacia arriba. Y eso me parece súper bien. Vale. Porque es más. Fíjate. Como tengo todas estas partes aquí definidas. Ahora voy a coger esta arista que tengo. Me va a dejar en pa, ¿verdad? Cojo esta arista. Go. En cuanto a la X. La voy a desplazar. Ah. Hay que tener cuidado. Hasta ahí. Vale. Y ahora voy a hacer lo mismo. Pero fijaros que tengo una cara. Es decir. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. ¿Cómo ponemos culete? ¿Para qué esto? A ver. Ahí lo tenemos. Voy a seleccionar esa cara. Y vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en el otro. Es decir. Vamos a hacer una... No sé si me entendéis. Está claro. Vamos a hacer una... ¿De acuerdo? Vamos a situarnos en el 3. Vamos a hacer más pequeñito. Una bandera. Le vamos a decir que queremos... E. Excluir. Hacia allá. Go. Hacia abajo. Escalar. Ahí estaría bien. Excluir. Para allá. Go. Poco hacia arriba. Y escalar. No me ha cogido el go hacia arriba. Go de la zeta. Y ahora. Excluir. Hacia allá. Le voy a poner un escalado. Primero. Y le voy a decir... Eeeh... Un go... Para abajo. Y ahora. Voy a acercarme más. Porque... Y... Hala. Ya me lo he cargado. No puede ser. Ah no. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Vale. Y ahora le cogemos... Veis que hay dos. ¿No? Me ha creado dos. Eeeh... Tres. Quiero verlo. Un poco más grande. Vale. Bien. Y ahora. Un excluir. Hacia la derecha. Un go de la zeta. Un escalador. Ahí lo tienes. Qué bonito. Bien. Qué bonito. Qué bonito ha quedado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Porque esto luego lo podemos escalar. Lo podemos excluir y tal. Y quedaría chulo. Bien. Una doble bandera. Me gusta. Bueno. Vamos a ver. Pues ya tenemos justamente eso ahí. Con ese elemento ahí y tal. Que ahora vais a ver lo que vamos a hacer con eso. Así que... Yo creo que está quedando bastante bien. ¿Vale? Vamos a hacerle una de las partes más interesantes. ¿Vale? Que es... Yo creo que ya no voy a tener ahora todos los elementos que voy a hacer. Deben de ser elementos que no son simétricos. ¿Vale? Es decir, alguna variación de un lado o de otro. ¿Vale? Así que me voy a venir justamente aquí. Le voy a decir... Y... Aquí. Aplicar. Y... Una vez aplicado. Tabulador. Ahora vas a ver que ya tenemos el elemento con todos los vértices que teníamos justamente por ahí. Lo cual va a estar muy interesante. Porque ahora ya le podemos crear unas simetrías o algo diferente. ¿Vale? De hecho, si yo pulso Alt aquí. Sí, en este de aquí. Bien. Si yo pincho en este de aquí. Me sitúo en el 1. ¿Vale? Y lo voy a poner por aquí. Para saber que podemos hacerle una variación. ¿Vale? Yo creo que está ahí. ¿No? Sí. Y le vamos a decir que eso sea... Lo excluya en cuanto a la X. Y le puedo decir que sean 5. Enter. No. Se la ha cargado. Control-Z. Excluir. ¿Vale? En cuanto... Hemos dicho la X, ¿eh? En cuanto a la X. Y le digo que 5. No. 5 va a ser demasiado poco. Escape. Control-Z. Excluir. En cuanto a la X. Y yo creo que van a ser como unos 20 metros. No me haces caso. No te adjunto. Ahora. Excluir en cuanto a la X. Y le digo que 15. No sé por qué hay algunas cosas que no me convencen. ¿Vale? Vamos a pinchar este. Bueno, antes de nada lo vamos a guardar porque basta que... Save. Vale. Excluir en cuanto a la X. Y sería 55. No. Fuera. ¿Veis? Ahora sí funciona. Excluir en cuanto a la X. Es decir, estirar esa cara de ahí. Y le vamos a decir que 15. Vale. Así estaría bien. Vale. A ver cómo estaría. Sí. Me parece bien. Y ahora. Este de aquí. Hemos dicho 15. ¿Verdad? Sí, sí. Aquí aún has dicho 15. Ahora este otro. Le digo excluir. En cuanto a la X. Y menos 15. Mira qué bonito. Sí, 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 sí. Vale. Estupendo. Hay una parte que me gustaría hacer. Es que no la tiene todavía aquí puesta. ¿Vale? Pero sí que me gustaría coger y crearle ahí otra cruzada. ¿No? Otro elemento directamente que viniese por aquí. Que fuera cayendo. Lo que fuera. ¿No? Es... No sé. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría que esto estuviera un poco más arriba. O hacerle aquí unas variaciones. ¿Vale? Le vamos a hacer una vela. ¿Vale? Eh... Quiero hacer esa vela. Me gusta. Quiero hacer una vela. Vale. Eh... Le voy a poner esta aquí. Esta de aquí ahora voy a poner una. En realidad esto solamente debería de tener uno. Nada más que fuera para un lado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Vamos a hacerle las velas. Yo creo que ya es hora de hacerle unas velas así. Algo realmente increíble. Vamos a dividir esto. ¿Vale? Para hacer una vela me gustaría que fuera directamente... Que partiera del medio. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta que si yo hago nada más un plano... Eh... Va a ser un poco difícil. ¿No? Entonces, eh... Siempre podemos... Hay una forma de hacerlo, ¿no? Pero... No sé. Es un poco complicado. Eh... Así que lo que voy a hacer va a ser directamente coger esta de aquí. Pero en cuanto a esto... ¿Cómo se llama? No. Voy a dividirlo en dos. Control R. Creo que sería Control R. Y le digo que no. Que lo haga ahí. En esa de ahí. En T. Bien. Y ahora, directamente, también que lo haga en esa de aquí. Control R. Ese de ahí no me deja. Ah, vale. Que no estaba. No me dejas. Déjame ir. Control R. Control R. Control R. Ahora me sitúo en este de aquí. No me deja en este, pero en este sí me deja. Qué bien. Qué bonito. Vale. Bien. Y ahora, para hacer la vela es muy sencillo, ¿vale? Porque simplemente cojo esta y esa de ahí. Voy a venir aquí y le digo... Simplemente voy dibujando. Le digo excluir por aquí, excluir por aquí, excluir por aquí, excluir, 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 voy a hacer una cosa muy interesante. Vale. Excluir por aquí. Bien. Yo creo que lo voy a dejar así. Mira. Ahí ya están las velas. La, 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 la. Vale. Ahora solamente le queda hacerle algunas cositas más majas. Por ejemplo, yo quiero que esta de aquí y esta de aquí, estas que hay, que estoy dibujando, que sean un escalado en cuanto a la X. Un escalado en cuanto a, si le pongo la Y, sería el escalado en cuanto a ese eje. No, va a ser que no. Escape. No, B, vale. Yo quiero hacer un escalado, pero que sea, por ejemplo, en cuanto al ancho, ¿vale? Entonces le diría un escalado en cuanto a la X. Vale. Estupendo. Una cosita así me parece muy bien. Para que eso vaya bien, tengo que pinchar en esta y pinchar en esta y digo un escalado en cuanto a la X. Que fuera algo más o menos así. Muy bien. Y ahora esta de aquí la voy a estirar, ¿vale? Esa de ahí y esa de ahí. Le digo que quiero un escalado en cuanto a la X. Vale. Le ha cogido la de atrás también. Quería solamente esta. Y ya está. Y le digo que quiero un escalado en cuanto a la X. Si pudiera ser una cosita así, más o menos, ¿vale? Puedo venirme aquí. Escape. No, me voy a situar aquí. Le voy a decir que quiero un excluir. Que venga justamente hasta aquí. Vale. Y ahora le voy a dar un escalado. Vale. Escalado en cuanto a la X. Y lo voy a hacer más pequeñito. Vale. Si hago eso, esto de aquí no va a pegar ni con cola, ¿vale? Este y este tienen que ser un escalado en cuanto a la X mucho más pequeñito. Y este y este, tiene que ser un escalado mucho más pequeño. Y este y este, por si no, va a desentonar mucho. Tiene que ser un escalado mucho más pequeño. Mucho menos pronunciado, ¿vale? Así. Y lógicamente ahora sí. Ahora ya esto funciona, ¿vale? Ahora voy a coger estas dos que tengo aquí. Esta y esta. Y ahora, un escalado en cuanto... No, no quiero escalado. Quiero un excluir, ¿vale? No, está bien. Un excluir. Y lo voy a pegar justamente ahí, a ese punto de ahí. Pero ahora también le voy a hacer un escalado. Escalado. A ver si soy capaz. Un escalado mucho más pequeño. Que parezca que sale de ahí. Bien. Ahora voy a coger esta y esta para que funcione bien. No me has hecho caso. Esta y esta. Las voy a... Desde el Crest me lo voy a llevar más para el otro lado. Voy a decirle... Ya, pero fíjate lo que hace. No, no has hecho lo que yo quería. Sí, porque ha cogido, ha debido de coger algo raro. Entonces, no me cabe... No tengo otra que dividir esta parte en dos partes iguales. Control-R. No me haces caso. ¿Por qué no me hace caso? Alguien me puede decir por qué esto no me hace caso. Control-R. Ahí. Enter. Y aquí está. Control-R. Enter. Y ahora cojo... Ah. Vete. Ahí. Apase ya. Cojo este. Cojo este. Desde aquí. Y le digo un go en cuanto a la I. Y ahí ya le puedo crear la forma para que sea más redondeada. Incluso este que tengo justamente por ahí arriba lo podría haber hecho mucho más hacia arriba. ¿Vale? Como que está soprando. Y bueno, está quedando... Además, ha quedado bastante bien. Ahora me quedaría justamente... Estoy viendo que esto quedaría bastante bien, ¿no? Y... Vale. Ya tenemos ahí algo. Le faltan velas, ¿no? Para mover todo ese mazacote. Esa vela me parece demasiado... Es demasiado pequeño, ¿no? Dios mío. ¿Qué hemos hecho? ¿Vale? Esto tendría que haber sido mucho más grande, ¿vale? Lógicamente. Entonces, a ver. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues muy sencillo. Vamos a la Z. Waveframe. Vamos a irnos a los vértices. Vamos a seleccionar todos estos vértices. De aquí. Y le vamos a decir que go en cuanto a la Z. Más o menos ahí pudiera ser. Vale. Y ahora ya solamente selecciono estos vértices. Go. En cuanto a la Z. Aquí. Vale. Estaría bien. Estos. Le voy a decir go en cuanto a la Z. Este de aquí. Go en cuanto a la Z. Y ahora lo único que me queda. Mira. Ya lo tengo ya cambiado. Control Z. Z. Sólido. Y ahí estaría. Pues eso. Con ese pedazo de velamen. Que me va a permitir que esta parte. Por ejemplo. Esta parte de aquí. Ese vértice que tengo yo. Ahí. Ese vértice. Ese vértice. Se le vaya. En cuanto a la X. Un poco más redondeado. Más amplio. Pero sería. También podía haber escogido este. Y haberle dicho que quería un escalado. En cuanto a la X. Yo creo que sí. A ver. Me ha hecho algo rarudo. Está bien. Está bien. Me ha hecho esto. Me ha hecho todo bien. Ahora yo. Debería de coger. Podría haber hecho también lo siguiente. Vale. Marcar. Todas. Todos esos vértices que tengo ahí. Que me funcionaban. Y todos estos vértices que tengo aquí. Incluido este. Que me funcionaba. A ver si por el otro lado también están marcados. Sí. Y haberle dicho. Desde el. Vamos a ponerlos. Este. Sería la parte de atrás. Desde aquí. Haberle dicho un escalado. Fenomenal. Ahora lo único que faltaría. Sería hacer lo siguiente. Para que tuviese una. Una forma. Un poco. Diferente. Vale. Le podría haber hecho. Un go. En cuanto a la. Haberlo puesto así. Haberlo puesto así. Me quedaría. Bastante bien. Me queda bastante bien. Vale. Incluso si yo quiero darle una vez que me crea como un cuenco. Y queda bastante chulo. Vale. Me ha quedado bien. Ahora voy a hacerle unas variaciones en cuanto a este aquí. Vale. Pero claro. Antes de nada. No vamos a grabar. Vale. Porque claro. Es que. Save. Bien. Ya lo tenemos ahí. Ha quedado chulo. Poquito a poquito. Vamos creando justamente esto. Bien. Aquí hay que hacerle algo. Vale. Vamos a utilizar una de estas. Para crear algo interesante. Vale. No sé si hacerlo todavía o esperar. Yo creo que voy a esperar. Vale. Voy a esperar. Ya está grabado. Vale. Ya lo tengo grabado. No quiero perder esto. Vale. Así que a este le voy a llamar. Fabio. Corazón. Ardiente. Vale. Perfecto. No quiero la cámara. Fuera la cámara. Y fuera las luces. Y este de Fabio. Corazón. Ardiente. Vas a ver que puedo duplicarlo. Tiene que haber alguna parte que sea duplicar. Pues no. Está el copy. Y botón de la derecha aquí. Y duplicar de colección. Duplicar la colección. Vas a que no. No quiero duplicar la colección. Quiero duplicar elementos. Vale. Ya lo tengo ahí. Véis que tengo uno y tengo el otro. En realidad tengo dos ahora. Vale. Vamos a ocultar uno de ellos que no lo quiero. Voy a trabajar con este. Vale. Vengo por aquí. Lo tengo ahí. Me ha funcionado bastante bien. Lo podría haber estirado un poco más. Toda esa parte de ahí. Y que fuera hacia atrás. Que fuera haciendo algo diferente. ¿No? Pero no lo vamos a hacer. ¿Vale? Hay un apartado aquí que es justamente este. A ver si lo tengo por aquí abajo. Es este. El de Spin. Que lo que va a hacer es. Es a partir de un punto. Pues estirarlo y todo eso. Pero vamos. Que no me interesa. Me interesa hacerlo a manita. ¿Vale? Bien. Vayamos para allá. Esto de aquí se me ha quedado un poquito extraño. ¿No? No me gusta exactamente como ha quedado esta parte de aquí. ¿Vale? Y sobre todo ahora sabiendo cómo funciona eso. Así que lo que voy a hacer va a ser. A ver. A ver cómo ponemos culete para que esto. Bien. Voy a coger las aristas. ¿Vale? Y voy a trabajar con aristas. Cojo esta arista y cojo esta arista. ¿Vale? Esas dos aristas. Voy a situarme aquí. Y voy a decirle que quiero. Escribir. En la Z. Pero si le puedo excluir. Fíjate lo que hace. Así que no. Que lo que voy a hacer es. Sería un. Podría ser un escalar. En cuanto a la X. ¿Vale? Sí, pudiera ser. Sí, pero un poquito más. Escalar. En cuanto a la X. Vale. Me parece bien. Si te empeñas. Pues tú mismo. Y ahora le digo que un go. En cuanto a la Y. No, en cuanto a la Z. Súbetelo un poquito. Ahí estás. Muy bien. Ahora. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Esta. 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 Y esta. La voy a excluir. En cuanto a la Z puede ser. Me hubiera quedado mucho mejor. Si en vez de hacer esa tontería. Hubiera cogido directamente. Hubiera cogido. Esta de aquí también. Esta de aquí también. O incluso. Hasta. Fíjate. Mucho más interesante. A ver si me lo coge. Hubiera sido. Coger esta. Vale. Y me habría cogido todo. Y entonces ya le podría haber dicho. Es huir. En cuanto a la Z. Y me hubiera hecho. Justamente. Eso. Que era lo que yo quería. Pero no sé si. Vale. Bien. Está bien. La he hecho bien. Mira. Mira que bonito. Muy bien. Sí señor. Ahí. Ahí me va quedando algo. Realmente curioso. ¿Vale? Qué bonito. Qué bonito. Claro. Todavía lo podemos mejorar. ¿Vale? Todavía lo podemos mejorar. Porque esto. Fíjate que tiene. Fíjate. Fíjate que todo. Tiene una forma. Un tanto especial. Le vamos a poner un poco más de forma de flecha. ¿No? Así que. Para ello. Se me está ocurriendo. Lo que no sé es cómo voy a poner culete con esto. ¿Para qué? Déjame un par. Ahí. Voy a coger esta. Voy a coger esta. Le voy a decir que Kiro Kou. En cuanto a la Y. Que es la profundidad. Y que venga justamente por ahí. Y ahora ya. Más o menos a que lo ve. Bien. Ahora voy a coger. Esta. Que es la central. A ver si lo puedo poner así. Que se vea bien. Y le voy a decir que quiero. Kiro Kou. Kiro Kou. Bien. Y le digo Kou. Y en cuanto a la Y. Y, 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 y. A estas. Y que lleve para abajo. A estas. Ya qué bonito. Yo creo que sí. Que estaría bien. Yo creo que. Que así quedaría bastante bien. Vale. Bien. Incluso hasta. Ya que. Ya que os empeñáis. Vale. Voy a coger este. Pero las caras. Porque no se va. Oye. Si le pones aquí algo y tal. No va a eso. Porque esto se cae. ¿No? Entonces pues no me. No me interesa que se quede ahí. Me interesa que tenga ahí. Un soporte bastante interesante. ¿Vale? Así que como. Quiero que eso se soporte bien. Voy a darle la impresión. De que realmente se está. Soportando. ¿Vale? Porque no hay quien lo soporte. Entonces vamos a utilizar aquí. Un Go. En cuanto a la Z. Y lo voy a bajar un poco ahí. Para que le dé la sensación. Como que está. Como que se. Tiene ahí un soporte muy fuerte. Un contrafuerte. ¿Vale? Yo creo que estaría bastante bien. Y ahora ya directamente. Lo que voy a hacer. Es que. Esta parte de aquí. Que he hecho aquí. ¿Vale? Todo eso. Con la Z. Y Wayframe. Toda esta parte de aquí. Va a funcionar mucho mejor. Si me la llevo. Justamente hacia arriba. Go Z. Más o menos en la misma tónica. Y aquí le dijera. De la. Y. A ver cómo ha quedado. Yo creo que sí. Se ha quedado bien. Claro. Para que esto funcionara bien. Esto tiene que ir para arriba también. Tanto. Esta línea de aquí. Pero esto. Sí. Estas en las aristas. Esta línea de aquí. Como esta de aquí. ¿Vale? Para que pueda subir a. Ahí. En esa parte de ahí. Tenemos que hacer que vaya para arriba. ¿Vale? Con el 3. Go. Eh. ¿Qué has hecho? No. Está tranquilo. Es lo que ha cogido. Ha cogido desde ahí. Yo no quería eso. Quería solamente tú. Y tú. Vale. El 3. Bien. Y ahora sí. Go. En cuanto a la Z. Que es la altura. Que lo suba. Y que parezca que tiene más. Ya. Pero si haces eso. También tienes que hacerlo de los vértices que hay ahí al lado. Pues si no. Esto no va a cuadrar. Voy a los vértices. Quito esto. Cojo estos vértices de aquí. Y le digo que go. En cuanto a la Z. Pues si no. Eso no hay quien se lo trae bien. Ahí más o menos. Sí. Ahora sí. Ahora ya. Ya parece que sí. Vale. Y ya lo tenemos. Qué cosa más bonita. Le faltan unas cuantas cositas más. No te creas tú que hemos acabado. Vamos a darle a. Vamos a guardarlo. File. Save. Y Z. Y le decimos sólido. Mira. Ya ha quedado. Está quedando muy chulo. No es una nave aérea. 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 Como se diga. Tiene ahí velas solares. Vale. Vamos a llamar a esto. Velas solares. Vale. Y. Pero queda bien. Tiene todavía el morro. Este de aquí. Ecétera. Pero como de momento. Está quedando bastante bien. Bueno. Vayamos acá. Bien. Hay algunas cosas que podría cambiar de aquí. Vale. Vale. Por ejemplo. Dividir esto. Y es que esto hiciera una cosa en casa. Y no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es. A partir de este mástil de aquí. Vale. Porque tengo este mástil que va. Es el que funciona. ¿No? Pero vamos a hacerle. No sé. Porque esto se puede tirar para atrás. Se puede caer para atrás. No. Porque está soplando el viento. Entonces no impide que se vaya para atrás. Lo bueno de todo es que le puedo poner un freno. Y quedaría bastante chulo. Vale. Vamos a ver cuál es la línea central. Vale. Vamos a situarnos en la parte de abajo. He dicho abajo. Ahí estás. Y la parte central es esta de aquí. Vale. Así que le voy a hacer aquí ya. Vale. Vamos a coger esto. Pues sí que está todo bien. Vamos a coger esto. Esto. Decimos que hasta aquí. Pongo aquí. Ahora esta. Y ahora te vienes para acá. Vale. Vamos a hacerle aquí ya. Con el 3. ¡Oh! ¡HT! Para que sea algo... Vamos a decirle que go hacia abajo. Go en el eje de la Z. Y que la baje un poquito. Ahí estás. Vale. Ya lo tengo ahí. Le voy a decir que quiero excluir. Eh, perdón. Escalar. Escalar en el eje de la X. Que es la anchura. Que sea más chiquitito. Vale. Ya la ha liado. Es... No sé si la ha desplazado. Sí. La ha desplazado. Control-Z. Es que el escalado es en el sentido en el cual lo estás viendo. Vale. Entonces con el Shift... Ahí lo tengo. Escalar en el eje de la X. Lo quiero más chiquitín. Vale. Estupendo. Tenemos que desplazarlo un poco a la derecha. Go en el eje de la X. Desplazo un poquito por ahí. Que esté... Ahí estabas bien. No sé por qué me haces esa sombrita de ahí. Escape. Escape. Vale. Sí. Sí. Está bien. Y ahora voy a seleccionar solamente esta parte de aquí. Esta... No sé lo que has hecho. Déjame en paz. Hombre. Por Dios. Voy a coger esta. 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 Vale. Tú no. Tú. Tú y tú. Y ahora sí voy a necesitar que esté por aquí. Decirle que quiero escalar. No. Estudir. En el eje de la Z que ya está. Y que estuya hacia abajo. Vale. Ahora escalate. Que haga una cosita así. Muy bien. Y... Excluir. En el eje de la Z que ya estaba. Escalado. Un poco más ancho. Co. En el eje de la X. No. De la Y sería. De la Y. Y. Yo creo que sí. Que quizás me he pasado por el escalado. Vale. Así estaría bien. Yo creo que sí. Que estaría bien así. Vale. Para darle esa forma. Y ahora. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Me gustan las quillas muy grandes. Tener en cuenta que una de las cosas que va a tener esto. Es que... Ahí lo tenemos los dos. Es que... A ver. Una... Digamos una nave aérea se va a diferenciar y todo eso. O queremos crear el concepto arte de que se diferencie precisamente por una amplia. Una amplia... Un amplio timón. He dicho aquí ya. Aquí ya era lo de antes. Timón, ¿no? Así que lo que voy a hacer con este es algo... Algo... Algo bastante interesante. Excluir. Si yo estudio para allá va a ser que no. Así que tiene que ser en cuanto a la X. Excluir. En el eje de la X. Eh... Perdón. De la Y. De la Y. De la Y. Que sea así. Y que además... Lo extienda. Es... Eh... Con un escalado en cuanto al eje de la Z. Podría ser. Z. No sé, estoy mirando a ver, pero no me convence, ¿vale? Vamos a rotarlo. En el eje... No, la rotación tiene que ser en el eje de la X, ¿vale? Que sería una cosita así. Un escalado. Sí, pudiera funcionar. Siempre y cuando... Un rotas es eso. Rotar en el eje de la X. Y ya directamente, pues... Le quedaría, pues, aquí un squir y ya lo dejas ahí. Para que esto funcionara bien y quedase muy, muy interesante, tendría que hacer una cosa muy especial, que sería este. Ah, que ha sido este, este. No, espérate. Voy a acercarme porque esto es doble. Tengo que hacerle que este, 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 este y este... ¿Vale? Vamos a verlo desde ahí. Sea... Excluir... Hacia abajo. Escalar. Vale. Y go. Así quedaría... chulo. No, hacia abajo. Un poco más. Bueno, aparcar esto va a ser un poco complicado. Es... Escalar en el eje de la X. Escape. Se queda así. Vamos a... Escalarlo en el eje de la X. Ahí está. Y escalarlo en el eje de la Y. Sí. Sí. Así mola mucho más. ¿Vale? Para que mola mucho más y tal debería hacer que esto fuera como si fuera una aleta, ¿no? Vamos a ver, vamos a aprender cómo hacer aletas, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora es, en esta cara de aquí, a ver si soy capaz de poner culete. Ahí está. Ahí está. En esta cara de aquí le digo control-R, ¿vale? Voy a hacer un clic. Ahí. Bien. Y ahora, ese clic, voy a hacer un escalado. Ahí estás. Tiene que ser un poquito más por aquí, por si no es que le hace... Ahí estás. Y le voy a decir que quiero un escalado en cuanto a la Y. Y O en cuanto a la Z. Y es que ahí ya lo ajusta bastante bien. Ahora sí. Ahora ya me toca girar esto. ¿Qué has hecho? ¿Veis a lo que me refiero? Esto es de sonrible con el alt. Vale, con el shift. Para seleccionar ese contorno. Un escalado. Ahí está. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Incluso me gustaría más. Es que no sé cómo... Qué le ha hecho ahí. Le ha hecho una cosa muy rara ahí. ¿Lo ves? Le ha hecho una cosa muy rara. Se ha cruzado ahí y todo. Me gusta. ¿Ves? Están superponiendo esas cosas. Así que voy a coger con el alt. Todo eso. Escalado. Es ahí. Se sobrepone. Se superpone. ¿Vale? No se sobrepone. Se superpone. Pero bueno. Se va a quedar así. Ahí está. ¿Vale? No. Control-Z. Me gustaba más antes. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Yo creo que ha quedado bien. Esta parte de aquí. Es la única que no me convence. Con el alt. Voy a seleccionar todo esto. ¿Seleccionado todo? Sí. Y le voy a decir que quiero un escalado. Ahora sí. Ahora ya. Voy a decirle que quiero go. En cuanto a la X. Para darle. Para darle. Go en cuanto a la X. Le va a estar quieto. crock. Pero en palm. Go. en cuanto a la x. Ojo tío. Vale. Bien. todo eso o en cuanto a la X un poco por aquí no, me gustaba más antes le he dado o en cuanto a la X un poco girado por ahí y ahora sí ahora ya da el aspecto como un poco más incluso este de aquí que cambiase también no, tú no tú bien, vamos a ver aquí Go en cuanto a la X y le da un aspecto así como más más flexible es como más móvil le voy dando movimiento vale, bien nos toca la parte del morro vale a ver qué hacemos con esto pues esto no se puede quedar así y quedaría no sé le queda mal pero bueno la parte del morro y últimos detalles lo vamos a ver más adelante vale de momento ya lo tenemos aquí vamos a guardarlo File Save vamos a ver cómo directamente este elemento funciona ahí lo tenemos mira qué chulo que me ha quedado y bueno pues esto sería aunque no se quite hacer eso bueno le da una cierta flexibilidad vale pues hasta aquí hemos llegado un fortísimo abrazo y nos vemos en el último en el cual haremos la parte del morro nos vemos hasta la vista oh Gracias por ver el video.